Hola, hoy toca un vídeo diferente, un vídeo que va más de lectura y de libros que hacéis de operativos y de Android pero, sabéis que este canal se llama Android y si no hubiera Android y iOS, pues no estaría bien, ¿no? pero también tengo una lista de reproducción, una lista de reproducción es un hueco donde dejas para meter vídeos de un tema, ¿no? y así meterlos todos y se van reproduciendo, reproduciendo es poniendo uno tras otro y se van, pues eso, reproduciendo uno tras otro seguidos y así, pues, es una manera de organizar mejor los vídeos que tienen, ¿no? y bueno, tengo uno, una lista de reproducción que es de cosas que no van de tecnología y ya tengo bastantes, así que nada pues decía hoy hacer otro de este tipo y nada, aquí lo tenéis, ya os lo avisé que lo iba a hacer el viernes y ya sabéis más o menos de qué va pero bueno, esta es la introducción, la introducción del vídeo y nada, ahora ya comienzo con el vídeo de verdad y es un libro que va de lectura, como ya os he comentado, que es una reseña de libros y que ya sabéis que yo pocas veces suelo comprarme libros solo lo he hecho yo creo que dos veces en mi vida, comprarme libros me refiero a libros que no son obligados por el colegio y libros que me interesan así y que me interese leer de verdad, pues yo creo que dos veces lo he hecho en mi vida y pocas veces lo suelo hacer, ¿no? pero hoy ha sido la segunda, o sea, hoy no, el día que conseguí 90 suscriptores fue la segunda vez y me compré un libro que se acerca más o menos a Youtube y que es, iba a decir bibliográfico pero eso es biblia, biográfico, biografía, biografía es la historia de una persona desde quien nació hasta que muere en este caso, hasta que murió, pero no, esta persona todavía está viva y es youtuber y sube vídeos todavía así que no pasa nada, es la biografía de AuronPlay, yo creo que es el youtuber más picante y sansegante de España y que más líos ha montado en España y bueno, que no es tan grande como Rubios, pero también es muy grande porque tiene tres, o sea, tres, iba a decir tres, tres, tres millones, ya se dice pronto, tres o cuatro millones por ahí andará de suscriptores y iba a decir tres, tres no, tres millones, que de tres a tres millones pues hay bastante, y no, tiene tres millones y es muy grande también aparte de que es gracioso, no, y tal pero bueno, más o menos quería saber cómo era la vida de AuronPlay y hoy pues voy a hacer la reseña de ese libro porque hace pocos días lo termine es un libro que ya digo, ya os avancé en los vídeos anteriores que es muy corto, o sea, señor AuronPlay, podías haber escrito más porque hay otros youtubers que han hecho libros también y el de Jordi Wilde es bastante largo no me lo leí, pero por lo que veo en esos vídeos que a veces lo saca pues es un tochaco bastante grande de libro y es una historia no es una biografía, pero es una historia, así que también podría sacar en el rincón de Jordi una biografía suya pero bueno, si es de ese tipo de biografía y tal, pues sí me lo leería porque es interesante, ¿no? y nada, hoy os voy a contar pues de qué va el libro, cómo es el libro primero por fuera y luego por dentro y lo que me ha parecido la historia, ¿no? bueno, la historia no, porque en este caso es su vida, su vida es su vida, no puedo decir nada de su vida pero bueno, lo que he ido leyendo y tal, lo que me ha parecido primero empezamos por fuera la portada es esta y ya la habréis visto en el vídeo de Sin Sin y tal y nada, vamos a analizarla primero por aquí tenemos el nombre grande, AuronPlay, el libro, se llama AuronPlay, el libro y aquí tiene pues eso, dibujitos, primero empezamos por las gafas y los rayos de sol y parece de tormenta y debajo tenemos el arco iris y el símbolo del metal y en el vídeo anterior o en el anterior del anterior os dije que me recordaba a un grupo y que en este vídeo os desvelaría cuál sería ya os dije un vídeo de ese grupo por si acaso lo quisierais ver por ahí estará, por aquel vídeo y nada, me recuerda al grupo de Rainbow que Rainbow es básicamente el primer grupo que... voy a dejarlo para aquí para comentar más del grupo para tenerlas más libres Rainbow es básicamente el primer grupo que... que se metió Dio, ¿no? Ronnie es Dio, se metió ahí y empezó en Rainbow luego ya fue subiendo y luego ya se puso en solitario y luego ya se murió pero bueno, empezó en Rainbow y... básicamente empezó porque Richie Blackmore que anteriormente tocaba en Deep Parvel se fue de Deep Parvel, ¿no? se fue de Ian Gillan y se montó un grupo en solitario y quería un cantante así que nada, eligió a Dio, una estrella, ¿no? y nada, ahí se montó Rainbow y ahí, pues es uno de los mejores grupos del rock and roll de la historia, ¿no? ¿por qué? porque está Dio luego después de que se fue Dio no vendió nada pero bueno, cuando estuvo Dio fue uno de los mejores grupos de la historia y ahí está Dio, que por supuesto hay gente que dice que fue el inventor de este símbolo y sí, hay gente que dice eso y nada, yo creo que sí, fue Dio fue Dio y Osiris Bookmen, por ahí andará y nada, en el centro tendremos al protagonista que es el Bromplay y después tenemos un mando a la Playstation un router Wi-Fi un router Wi-Fi que hace referencia a la broma ese de... de... del chaval de... del de Chicos y Chicas del programa de Chicos y Chicas del vídeo crítica que hizo y nada, además tenemos pues su camiseta y un balón de fútbol y muelles y una carita sonriente muy abstracta, ¿no? y bueno, por aquí tenemos la sinopsis que es un pequeño resumen del libro y nada, os va a leer lo que pone conoce a AuronPlay el youtuber el que trollea por teléfono en mano el que lanza el estrellato a los burlados el que destripa a los peores videoclips de internet pero seguramente no conoces el AuronPlay más humano amante la música clásica el gran aficionado a los bailes de salón y runner en... en... explica quien es desde su nacimiento hasta la actualidad pasando por sus primeros amigos su relación con las redes sociales su paso por el instituto y todo ello con el estilo inconfundible de AuronPlay o sea con bromas y tal y nada aquí tenemos nada pues eso su... otra vez el simbolo del metal y aquí la carita sonriente aquí arriba la carita sonriente y nada no he visto el libro que está... que es así básicamente pues nada es un libro que como digo es bastante corto y que se podría ver si me lo hago más en escribir pero bueno parece que su vida es cortita pero bueno parece que relativamente tienen pocos años tienen unos 29 o 30 por ahí o sea que son pocos años y nada por eso es tan corto el libro podría haberlo hecho más grande pero bueno hay... hay libros de otros youtubers que son más largos no digo nada más y nada en general está muy bien está... ha habido veces que me he reído y eso que no soy un chaval que se ríe leyendo pero con este lo he conseguido me he echado algunas risas y la historia del final que conquista el mundo y tal pues es bastante buena y nada simplemente esa la escribe para reseñar o sea rellenar páginas hasta el final porque si no aún habría sido más corto de lo que es y nada pues en general está muy bien me ha gustado y... y es uno de pocos libros que aún he leído aparte del del Bambú Resist de la Riada uno de pocos libros que me ha... que me ha gustado de verdad que aún me sigo acordando de él y eso que... nada el del Bambú Resist de la Riada me lo leí hace bastante tiempo y me parece que me lo compré también pero ese fue obligado del colegio nada me gustó me gustó me gustó mucho me encantó y nada me lo guardé y este yo creo que también me lo va a guardar porque para el futuro se acabará siendo también uno de los youtubers más grandes de España y yo pues mira diré tengo su biografía aquí metida por si algún día me da falta y nada en general está muy bien y... y sí mola así que nada si lo queréis comprar que valéis los euros yo he pensado que hasta ahí va a ser más caro pues lo podéis comprar por internet o por Amazon por donde queráis y nada está bien en general está bien el único fallo que tiene fallo entre comillas es que es muy corto y yo me esperaba pues más algo como algo de volumen como esto porque esto sí que es un libro en condiciones esto y esto pues esto pues es un libro medio y esto pues es un libro con condiciones con bastantes páginas así que nada podía haber sido más más grande con más páginas pero bueno en general está bien y la historia que hay por dentro pues te hace que te diviertas ¿no? que te diviertas leyéndolo y así pues es básicamente su vida con su con su humor de Auronplay ¿no? señor Auronplay ya sabéis como es y nada pues cuenta su vida leyendo pero cuenta su vida con su humor ¿no? tienes que imaginártelo mientras vas leyendo si os lo habéis comprado si os lo queréis comprar si no no estaréis viendo este vídeo pues tenéis que leerlo si lo leís tenéis que leerlo pues como si estuvierais en un vídeo suyo ¿no? imaginándoos que está delante o sea en la pantalla del ordenador y está pues haciendo un vídeo ¿no? como si fuera un vídeo ¿no? pero escrito la verdad es que es eso pero en un libro ¿no? resumidamente es un vídeo suyo contando su vida pero en un libro ¿no? y nada así tenéis que tomároslo a la hora de leer y está muy bien y me encantó así que nada ya me lo leí cuando me lo acabé digo pues vale ya está es muy poco y me quedé con ganas con ganas de más así que nada si haces otro con más con más cosas de tu vida ya me lo compraré a ver si hay una continuación de ese libro ¿no? porque para mí se me ha quedado muy muy corto pero nada es lo que hay ¿no? hay libros grandes hay libros medios hay libros pequeños y este es medio yo me esperaba uno grande pero bueno grande no es grande en cuanto a páginas no es pero sí que es muy 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 divertido y básicamente os digo que si os lo compráis si os lo leís tenéis que tomároslo mientras vais leyendo como si fuese un vídeo suyo contando su vida que básicamente es eso y con su humor y con sus cosas características que le caracterizan a Auronplay ¿no? así que nada eso es básicamente su libro su resumen del libro que he hecho esto es básicamente como si te mandan al colegio haz un resumen del libro que te has leído pero nada el vídeo y nada aquí lo tenéis y eso es básicamente el resumen un libro muy chulo que te hace reír y que os lo tenéis que tomar cuando lo estéis leyendo como un libro suyo o sea si es un libro suyo como un vídeo suyo pero escrito y con su humor y sus cosas es como un vídeo en un libro así que nada eso es podía haber sido más largo sí pero nada no le apeteció escribir parece así que nada está bien la historia está bien es su vida y está bien su vida está bien sobre todo en la parte actual que está ahora o sea que su vida está muy muy bien y nada podía haber sido más largo sí ese es el único único defecto que le veo pero nada por lo demás está perfecto así que nada es básicamente un vídeo de su canal escrito y tenéis que tomarlo mientras lo leís con esa perspectiva como si fuera un vídeo normal y corriente pero escrito y con letras y hasta con dibujitos y se hace pues con los dibujitos se hace pues más ameno y nada nada más y espero que os haya gustado y esta es la primera y última reseña de libro que tengáis en el canal a menos que no sea un libro que se acerque bastante a lo que es YouTube como ha sido este caso con el libro de Auronplay que no vuelvo a mostrar aquí está y nada que no sea un libro que se acerque más o bastante a YouTube pues no lo tendréis bueno bueno yo creo que este va a ser la última reseña de libros la primera y la última que veáis en el canal porque no soy un chaval que me guste mucho leer me gusta más la tecnología que leer así que nada el próximo vídeo ya digo que no sé de qué será no lo sé no tengo más ideas ya pensaré pero bueno ahora puede que tenga unos dicas de canso pero sabéis que no son que no suelen ser bastantes pero bueno ya pensaré de momento no tengo nada nada nuevo para traeros pero bueno espero que os haya gustado esta reseña a mí el libro en general como digo ya me ha gustado y su vida está muy muy bien sobre todo ahora y nada señor Auronplay pues tiene que vivir como un rey así que nada simplemente eso y eso es pues eso básicamente su vida como un vídeo de su vida pero escrito y eso es el libro con su con su portada y contraportada con dibujos y tal pero su vida como si fuera en un vídeo pero escrito así que nada más que se va a hacer muy largo y nada espero que no se os haya hecho largo y ya sí que cierro de verdad hasta la próxima que no sé cuándo será pero intentaré que sea pronto adiós